Hola amigos de Youtube, hoy les voy a mostrar mi colección de juguetes y mi póster de los Minions Empecemos Este es el Minion, el primero Es el Minion Jetpack La verdad no hace nada, lo único que hace es mover Lo puedes mover así Y nada, creo que era así, no me acuerdo mucho Se mantiene parado porque tengo la mesa aquí y nada Bueno, Minion Jetpack El segundo es este Minion, que es el que menos me gusta Porque vos le apretas un botoncito acá y miren los ojos No sé, nunca me gustó este Minion, pero bueno Minion Aterrador El tercero es el que más me gusta El Minion Malvado, que es Violeta No sé, está re bueno porque el pelo, no sé, lo puedes mover todo Y acá atrás tiene como una palanquita Que si la tocas, abre la boca Minion Malvado Y el último Es el Minion Que se puede iluminar También como el otro, tiene un botón acá Pero en vez de mover los ojos Se iluminó Este fue el primero que tuve En realidad son todos Del McDonald's, pero bueno Acá está mi colección de Minions Y ahora Por último es el postre La nueva película de los Minions Bueno amigos, si les gustó Denle me gusta y suscríbanse Chau